La cancha con la aire no? La cancha écharra fiesta de La cancha de los carros paredes La ruta Merkel, daquilo caldo Laupunción Pada de la oración Si me atrapé Thereo se venden en tu bingo Y a canción Llego de la faena La otra mirada de mi nación Con tu marido Con tu animación Quiero contarme un choro Pa' que me mire mi amor Yupa, yupa, yu Yupa, yupa, yu Quiero contarme un choro Pa' que me mire mi amor Pa' que me mire mi amor Quiero contarme un choro Pa' que me mire mi amor Yupa, yupa, yu Yupa, yupa, yu Quiero contarme un choro Pa' que me mire mi amor Hay que retirar la fiesta La fiesta ya la fiesta de... Yupa, 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 yu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!